Hay un ratón en la casa, de Taro Gomi, del Fondo de Cultura Económica. Sin ninguna invitación, entra a la casa un ratón. Tumba en su carrera un castillo de madera. Salta y trota junto al perro y su pelota. Pasa, sin hacer ruido, junto al cerdito dormido. Por la sala de lectura, mucho, mucho se apresura. Donde el cocodrilo aspira, corre y no respira. La sorpresa aprovecha y pasa como flecha. Y al final acierta a cruzar la puerta. Cuando al fin la traspasa, ya no hay ratón en la casa. Cada lunes, un nuevo cuento. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.